Vaya gente, buenas tardes, buenas tardes, buenas. Que sola me decía. Que sola me decía. ¿Por qué? Cuando viste así me sentí bien sola, bien. Hablar iba cuando se quedó como ya dice. Es que normalmente cuando venimos así a la rancho. El montón. Toditos, 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 incluyendo la carma, todas las familias. Y yo, pero la Wendy viene y la Isa, yo y usted, todos los cuatro. Exacto. Que le han picado y que vamos a hacer el telán. Y no todos, no se quedan. Todos están fuera del canal, entonces metimos a la Isa y se quedaron los demás afuera. Bueno, ay, humildemente pobrecito, ustedes salieron. El Mickey me ha dado leche. Ese, 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 ese Mickey sí me ha hecho gozar a mí. La Cindy también cuando mandó el mensaje. Bueno, y esa se va a poner en una camisa, se va a poner el short y se va a poner un pantalón. Es que Mickey dijo, el chino venido a tener un pantalón. Y después, digo, va a venir a tener un short, digo. Igual la Wendy gozón de la Cindy dijo que venía. Ah, sí, le digo, en una pierna se va a poner el pantalón y el otro va a poner un short. Onde la Cindy dijo que venía escondiendo desde la ECA. Buen gente, buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos, gente, a un nuevo video más. Ahora estamos en otro día más. Y miren, ahora estás solo, ves, ves. Y así como ven, ahorita es hora de preparar el... El, el, el... El Sancocho, dice en otro país. El Sancocho. El Sancocho. El Sancocho. Y se va a estrenar Gabacho, o ya la vi estrenada. Me creen que Guapéice y Malagüendi he hecho cuatro tablas ni un cuchillo. Yo guardo. Para el cumpleaños de Don Lalo la estrené. Ah, o sea que la he estrenado. Qué bonita. Ah, la que le trajo Doriva. Quizás, ¿cómo van a ir? Está bonita. El perro no cabe, porque está. Por mitad y a lo largo, me imagino. Nosotros. Hacemos así. En rodaje, en bolito. Así. No. No, 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 cuadritos. O sea, ya voy a salir yo. Ya voy a estar por ahí. Sí. Ah, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Oiga la que hay. Vaya, entonces, ahora nosotros dirigimos. ¿Por dónde? Por Aguachapante y Meta Lí. Ahora nos dirigimos, gente, aquí estamos en el rancho, aquí en la playa de la Barra de Santiago. Y ustedes podrán preguntar, ¿qué están haciendo solo ustedes cuatro ahí? ¿Por qué no están los demás? ¿Qué andan haciendo ahí? ¿Qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Estamos perdidos. Yo no sé. ¿Qué vamos a hacer? Dijo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo digo el bono? No, 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 me trajeron. Solo le pueden buscar algo aquí y a ustedes podrán decir, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí? Aquí hay pelita. Entierro, vela no hay. No vayan a preguntar, porque ven, porque ven esta pelita, ¿ves? Y ahí tenemos lo que lo vamos a echar para echarle al saco, ¿verdad? Como la abuela dijo que en enero iba a empezar la dieta, así que aquí se va a preguntar. Ya nos volvemos vegetarianas con un poquito de aderezo. Porque ahí no lleva el brazo, ¿eh? Entonces, gente, aquí tenemos la silla. Vamos a ver si viéndonos nuestros invitados, porque se nos han ido, ¿verdad? O sea, hello. Humildemente, ¿verdad? ¿Qué video más aburrido es? Humildemente, ¿qué aburrido se entiende ahora nosotros? Ay, no, imagínese, y hay canales que solo dos ganan y esos dos suben el contenido. Lo que pasa es que esos dos tienen que ser... Lo que pasa es que ya están acostumbrados a ellos. Nos faltan cuatro. Empezamos con la amistad, somos aquí. Empezamos con bastante, ya nos sentimos solos, solas nosotros. Sí, y gracias a Dios, todo lo que hemos empezado desde el principio, estamos hasta ahorita, ¿verdad? Se ha salido de siempre. Hace parte de risa, mancabra, dejo el 3. Ay, sí. Oye, ahí está José. La Isa, solo a usted lo extraña, ni. Isa, yo le recomiendo no irse. Esto va a estar bueno. En la noche va a estar bueno. Le mandamos otra pupusita a los niños y que la va a dejar el chino, ¿eh? Sí, va. Pues sí, va. Pues sí. Y no se vaya, yo le recomiendo igual no se vaya. Mire, gente, le voy a ir a mostrar lo que hay. Solo para que guachen, para que guachen lo que hay aquí en la red. No, mejor no va. Mejor no va, mejor no, para que vean, mejor el momento. Para que vean el momento. Sí, mejor no, mejor no. Mejor no. Pero le vamos a dar un tipo de... Un tip. Un tipo de nada. Son vejigadas. Tenemos vejigadas. No es cumpleaños. ¿Por qué hoy no es cumpleaños de nadie? Hoy no es cumpleaños. No, 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 no. Hoy no es cumpleaños de nadie. Hoy no es tu cumpleaños. Hoy no es su cumpleaños. Hoy quiso salir de lo común y no son blancas, no te son grises. Pero van a ser como blancas. O sea, van a ser... Vaya, y Miki y el chino andan dando unas cosas porque nosotros por andar de cabezona, o sea, andar pensando en muchas cosas, entonces se nos quedaron unas cosas atrás, pero ellos ya vienen en camino. Ay, mire. Ay, qué romántica, te quiero mucho. Ay, qué romántica, te quiero mucho. Cuando estuvimos entregando canastas, y o sea, no pudimos hacerlo. Sí, ajá, y un solo, así, un solo, un solo caos. Después fue que, ¿en enero, febrero? ¿Enero? Ajá, en enero. No, en enero. No estamos más en enero todavía. Sí, ajá, en enero. Por eso, pero en enero, al principio de enero, que no me acuerdo qué fue lo que hicimos que... Incluso, ellos dicen que me van entregando canastas todavía. Ay, mamá, o sea, tenemos bastante, incluso, tenemos bastante tiempo de estar diciendo, de estar planeando que los hombres van a cocinar. Ajá, y hoy va a ser el día. Hoy era el día de la cocina de los bichos. Ajá, ahora iba a ser el día de los bichos. Entonces, Román y los echó a todos. Los echó a todos. La Lucía. No, eso es broma, gente. Qué terrible, escucha. Yo me siento nerviosa. Nerviosa. Porque yo me siento a morirte nerviosa. Es segunda, segunda vez que hacemos esto. Ajá, la segunda. Porque la primera vez fue. Tercera. Sí, ya tercera, ya. Sí, es cierto. Sí, es tercera. Es tercera. Pero, ¿saben por qué yo me siento un poquito rara? Porque yo siento que puede haber una persona que va a reaccionar mal. Pues yo luchamos entre todos. Yo siento que va a haber alguien que va a reaccionar mal a eso que nosotros vamos a hacer, pero... Ni modo, pues ni modo, no ha sido una cosa, o sea... No, pero ojalá y no, ojalá. Ah, no, no, es que yo ando en eso. Pero primero Dios que no. No, primero Dios que no. No, porque con el primero se va a relajar. ¿A que sí? Sí, con el primero se va a relajar y se va a acabar todas las tensiones que tiene. Tiene razón. Sí, es que es cierto, con el primero se va a relajar. Primero Dios que no, dice que todo nos va a salir bien. Es que desde el principio muéstrale para que se sienta bien. No, no. Eso no, porque no va a querer. Eso lo va a sentir. Él lo va a sentir. Cuando él lo sienta, ahí va a quedar con ganas de probar más. Eso lo vamos a mostrar. Ahí le empezaron a salir los románticos. Ajá, ahí va. Eso sí tiene razón. Sí, no sé lo que queremos, de que le salga los románticos. Pero en algún caso, él reacciona algo mal, pues que lo discúlpan, porque él así es. Él no es normal. Él no es normal, este muchacho. Así que no se espera una reacción inormal de él. Ajá, eso sí. Y se preguntarán de qué se trae. De qué, para qué, ok. Entonces, gente, para que ustedes se queden con sus dudas, cuídense. Bendiciones y nos vemos. ¡Hasta la próxima! En el comentario nos están leyendo quién será.